Cállate los cinco güeya, cállate 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 Suerte los defenderá en la esquina Loco, pongo loco, provoco virus Cuando los toco, sofoco lo básico Que poco, dono el don del micrófono Se montan pa'l monte o montan el tope con Gonden Son de los de la tele y se me esconden Monte o te ponemos, vente o te jodemos Muevete o te movemos, que con todos podemos No semos como tú, raperos de Facebook, de YouTube Ve más talento que tú Ya está hecho el ataque No necesito armas porque mi rap es un tanque Cobarde, derrama sangre, se le hace tarde Al tratar de demostrarme que puede ganarme Cuidado, va a explotar el micrófono Llegué yo para jodérmelos a todos Y no lo hago por moda, mucho menos por dinero Súperame primero, luego di que eres rapero Pero primero te advierto que no podrás Mi rap es tan bueno que tú y yo lo dejo mero atrás Y a pesar, ja, no me voy a cansar De acabar con lo que trae tu garganta, haré delgazar Para estar en donde sueñas, hay que batallar No con aclarar que cantar rap vas a destacar Y se van a molestar cuando yo empiece a sonar Quedarán con los brazos cruzados cuando los vaya a bajar Los voy a acabar, yo los voy a acabar El GK, el Sony se encargarán de mandarte al más allá Hazte para allá, yo te voy a callar Te falta lo que a mí me sobra, conmigo no podrás Y yo no ocupo nada pa' escribir melodía No es forma de homie, pero así pasan mis días Critican y critican, pero son los primeros Llega el pinche DZR y los deja en ceros Inventa de puñetas porque ni eso puede ser Mejor sigue practicando, yo me voy a beber Enciérrate en tu mundo, siempre serás segundo Tú tiras la alfresilla y yo el pinche vagabundo Precaución y ponme atención Al vato que se muere por la pinche tentación El rap es mi soporte como unas bases de tabla Eres un pendejo que no sabe de qué habla El rap es mi natura como para el microscopio Tiras mucha placa y no tienes estilo propio Me alejo de la gente, en un viaje intermitente Sigo como siempre, alimentando mente De nuevo vuelvo al juego, más fresco y fuerte que nunca Escupiendo ego como fuego, pa' mover tu nuca Pregúntale tú a la gente cómo llegué a este presente Es que empecé desde abajo, más le puse cora y mente Morros delincuentes, contra mí se vienen En bola y en su colonia se creen muy valientes Es que quieren pero pierden, no tienen lo que se requiere Pretenden verme caer, más no pueden y no lo entienden No lo sienten de verdad, curan amor por el rap Luego ahí van, en su casa el perro a todo lo que da Solo buscan ser rapstar, va a sonar en todos lados Si eres bueno te escucharán, aún sin publicidad hermano No me des la mano, mejor alzal al aire No eres más rapper que yo por llevar el pelo de fraile Cáigale o le pongo un baile y no hable Si no le sabe, no le sale, pues no lagre Esto es de la calle a la calle, chale El chale no perdona, ahora es nore la que lloran Todas las que están por moda